Muy buenas Gentecillas y transfer hunters Pero nada, estamos aquí de nuevo Me he puesto la ropa de trabajo Bueno, para los que lleváis tiempo en el canal Sabéis a que viene la broma esta del batín Bueno, pues este vídeo Bastante importante para mí Y nada, quería simplemente Comunicaros algo Pero tampoco quiero que sea Todo el rato hoy yo en la pantalla Hablándoos aquí a lo loco Entonces, bueno, pues voy a poner de fondo Un gameplay que llegué a grabar De Assassin's Creed VR Lo voy a dejar por aquí mientras yo os hablo Y nada Bueno, pues en este vídeo Simplemente os quería decir que el canal como tal Como está a día de hoy Va a dejar de existir Ha pasado mucho tiempo Desde que lo llevo pensando Le he dado muchas vueltas Y realmente he llegado a la conclusión De que no me renta realmente Seguir trabajando en el canal Yo siempre me he dicho a mí mismo Que este canal era para hacer lo que me divierte Para compartir con los demás Pero ya había llegado a un punto En que eso se ha perdido Realmente han habido muchos factores Que me han llegado a esta conclusión En general Pues mira, pues en principio No estoy haciendo lo que me divierte Y ha llegado un momento En que todos los meses Tienes que hacer un vídeo Específico Ese vídeo te quita mucho tiempo Porque tú dices Joder, pero Si es que ese vídeo De 10 minutos Ya ese vídeo de 10 minutos Me puede costar a mí 3 o 4 horas Entre que buscas información Preparas Preparas el guión Buscas los vídeos Si haces el montaje Y todo Pues Un vídeo de 10 minutos Te puede llevar 3 horas Si yo he llegado a la conclusión De que además De ahora Que tengo Un bebé pequeño Y consume mucho tiempo Que nadie se engañe Si que juegas bastante a la consola Porque duerme bien Pero también consume mucho tiempo Y entonces Llegas a la conclusión De joder Realmente quiero estar 3 horas perdidas Montando vídeos Haciendo cosas Para Otro de los factores Es Para Que luego la gente Tampoco es agradecida Te dejan Un comentario De mierda Que en principio Tú dices Esto no me tiene que afectar Pero sí que afecta Porque yo he perdido Mi tiempo Tiempo que yo ahora Lo valoro Y digo Joder Pues esas 3 horas Yo las prefiero dedicar A jugar a la play Y sacarme mis platinos Son 3 horas Voy a estar aquí Haciendo vídeos Para que luego La gente no lo valore Para que el mismo Youtube Te esté Tirando para atrás Y digo esto Porque hay canales Pequeños Que han empezado Justamente ahora Y Youtube Recomienda antes Sus vídeos Que los míos Que es un canal Que lleva mucho tiempo Que ha pegado mucho Si yo eso lo reconozco Es un canal Que tiene mucho tiempo Que he pegado muchos viajes He estado con VR He estado con Un juego cualquiera Hasta que al final Encontré posición Con los trofeos Pero claro Entonces Youtube Ahora antes de recomendarme A mi recomienda Un canal nuevo Y tú dices Joder Yo valoro mis números Con los números De otros canales Y digo Realmente a mi esto Me está mereciendo la pena Hacen lo mismo que yo De la misma manera que yo Ellos tienen mil visitas Yo tengo 300 Estamos haciendo lo mismo Los vídeos son Básicamente iguales Entonces Son un montón de factores Que dicen Bueno pues el tiempo que tardo Cómo le llega a la gente Y cómo es la gente A través de internet Cómo Youtube Nos ayuda a esto Te hace pensar Joder Pues no quiero seguir haciendo esto Prefiero Pues nada Pues Dejarlo de lado Hay canales muy buenos Y Y ya está Y yo pues A seguir haciendo lo que me gusta Sin mucho calentamiento De cabeza También es cierto Que Como he dicho antes No estaba haciendo lo que me gustaba Ya llega un momento En que todos los meses Tocan vídeos de los juegos que abandonan El vídeo que no sé qué Joder No tengo un minuto para hacer esto Y eso No es lo que yo quería hacer Con mi canal He dejado muy de lado La VR Cuando a mí me encanta jugar La VR Llevo sin ponerme las gafas Realmente dos semanas ¿No? Porque estuve jugando el otro día El famofobia Pero Pero no lo juego como tal Porque el tiempo que yo tendría Para eso Se lo estoy dedicando A hacer vídeos Y creo que ha llegado el momento Viendo que Que no voy hacia ningún lado En dejar de hacer esto Como tal Silvus ¿Vas a dejar El canal de YouTube abandonado? Pues no es mi intención ¿Vale? Mi intención es hacer otra vez Básicamente subir vídeos Pero haciendo lo que me apetece ¿Vale? Si me apetece subir VR Subo VR Y si me apetece subir Haciendo el moñas con trofeos Haciendo el moñas con trofeos Pero esa continuidad De un tipo de vídeo Durante Todos los meses Lo voy a dejar de hacer Porque al final Si Yo agradezco mucho A esas Seis personas Que me escriben en comentarios Cuando digo seis Pueden ser diez Pueden ser más Me escribís en los comentarios Y realmente vosotros Erais por lo que hacía Todo esto No joder Para esa gente Que tal Pero creo que ha llegado el momento De valorar más mi tiempo Dicho esto ¿Qué os puedo decir? Pues mira Os puedo decir algo muy sencillo Tenéis un canal Que yo ahora sigo Porque me parece genial Y estupendo Él se llama New Sentinel Hace exactamente lo mismo Que hacía yo Vais a tener todos los meses Los vídeos de los trofeos Y nada Además Este chico También tiene un Discord Yo me uní al Discord A ver qué tal Y realmente está creando Una buena comunidad De cazatrofeos Porque en muchas comunidades Estoy en muchas Y esta se está haciendo Una buena comunidad Os recomiendo que os paséis por ahí A mí me vais a poder encontrar por allí Si queréis consultarme cualquier cosa Siempre estaré en YouTube Me tenéis en mi Twitter Y bueno También estaré en ese Discord Para Si hace falta algo Pues oye Hay mucha gente Que se está sacando Perdenos ahí O sea que No dudéis Entrar en el canal De New Sentinel Seguirle Seguir su Discord Y vais a poder seguir teniendo Vídeos de trofeos En cuanto a la VR Pues ya sabéis que tenéis El garantito VR Que lo podéis seguir Con todos los juegos Que van saliendo en Playstation En VR2 Tenéis a Jugón Solitario Que trae Muchos juegos de PC Y recomendaciones Buenos canales de VR Que al igual No son Los grandes No como Paco Taco Y tal No son canales Al igual Tan conocidos como esos Pero joder Que son buenos canales de VR Para seguir Y nada Eso sería todo Simplemente pues Bueno pues eso Pues ha llegado el momento De que cerremos la puerta A esto Ya os digo Que no cierro la puerta A seguir subiendo vídeos Seguramente subiré Lo que me plazca Si veo que divertido Si veo que es entretenido Al igual me pongo a hacer directos De vez en cuando Cuando me apetezca Pero no quiero No quiero esa esclavitud Que me estaba marcando Ya YouTube Porque realmente Prefiero invertir mi tiempo En otras cosas Dicho lo cual Esta es la información importante Se chapa el canal Como lo conocéis hoy en día Y seguiré pues Con otro tipo de vídeos Yo entiendo esto Como me va a afectar A mí al canal Pero creo que Es la mejor decisión Que puedo tomar Por todo lo que os he comentado Muchas gracias A todos los que habéis estado ahí Apoyando desde el principio Los que habéis estado Dando lo mejor de vosotros Y nada Nos vemos en próximos vídeos ¡Hasta luego! 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 Gracias.